Ya no más amigos, que chula que es este platillo, si quieren saber como lo preparamos ¡Quieren seguir el video! Bueno, ya estamos aquí, nuestros ingredientes van a ser El ingrediente principal, camarón, limones, aceite de oliva, soya y salsas Y me acompaña mi amigo Jorge aquí, que viene desde... El puerto de Veracruz De Puerto de Veracruz Y mi hija Melina, ya la han visto por ahí en los videos Bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar los camarones Me va a ayudar mi hija Y mi amigo Jorge me va a ayudar a picar la cebolla Así que, ¡comenzamos! Bueno, aquí como ya les he dicho Le van a quitar dos o tres anillos aquí Así Le van a aplastar aquí y sale esto Ahora, lo importante porque como vamos a preparar un sashimi de camarón Es que el camarón no se nos descongele Es importante que esté congelado o que esté bien duro al camarón Porque lo que vamos a hacer aquí Es hacerlo rebanadas así Así, ¿ven? Así Y de aquí lo vamos a pasar al platito Así Este lo estoy haciendo así porque ya no tiene Su Su intestino Ya el camarón ya está limpio Y pues no hay ningún problema Así Todo que quede bien rebanadito Y hay que acomodarlo en el plato Bueno, aquí si quieren que quede más bonito Van a cortar esta parte Lo van a hacer así Así Vean más que bonito queda Y lo van a acomodar aquí Así Todo el camarón tiene que ir así En rodajas En la mano Bueno, y para Como se nos está descongelando Y estamos batallando un poquito Es muy difícil Mi hija Violeta me está ayudando ya a acomodarlos Porque hay que ir a comando de uno por uno Y es un poco tardado La verdad un poco tardado Pero es muy sabroso Nos va a quedar muy bueno Te lo digo porque ya lo probé Ya lo hice Así que Continuamos Ya tenemos aquí preparado nuestro camarón Ya está bien acomodadito Le pusimos doble capa Lo que vamos a hacer aquí Es echarle limón Esto es para que se curte un poco Porque como el camarón es muy dulce Hay que Hay que curtirlo primero un poquito Vamos a echar dos limones nomás Primero Lo va a llevar lo demás Sí Quítate que hay este que está aquí Ay canijo No lo puedo sacar Ahí está Lo siguiente Es echarle Salsa de soya De su elección De su gusto Esto sí que echarle suficiente Porque es lo que lo va a curtir Un saishimi sin Sin soya no saishimi Bueno Ya tenemos nuestro camarón Tiene limón y soya Ahora vamos a moler Un poquito chiltepín Un poquito Unos 40 chiltepines Este se va a moler Que quede bien triturado Así Que no quede muy muy hecho polvo Porque es lo que le va a dar vista A nuestro platillo Que quede triturado nomás Un poco Así Y aquí vamos a echarle Aceite de oliva Se le puede echar ajonjolí Se le puede echar aceite de aguacate Yo lo he preparado con todo Y la verdad queda muy bueno Vamos a echarle aproximadamente Unas 3 cucharadas Porque es bastante camarón Creo que es todo lo que tenía Si no Ahí tenemos otra botellita Ahora te echamos más Eso también Eso es al gusto La cantidad que le quieran echar Y hay que Molerlo Para que se integre bien todo Así Bueno Aquí nuestro Nuestro chilito Vamos a echarle limón Le vamos a echar el jugo De 3 limones Así todo Y aquí mismo Vamos a echarle Saz de soya Esta si hay que echarle suficiente Bastante Porque este va a ser El complemento Nuestra salsita Que vamos a hacer Vamos a echarla toda Próximamente ¿Cuántos mililitros son? Son 150 Aproximadamente Le echamos como 75 Porque está medio Y aquí está La esposa De mi amigo Jorge Gaby Que les mando un saludo También a toda la gente De Guerrero Guerrero Y me van a ayudar Para comer Para acabar más rápido El pepino Porque ya te desesperamos Probablemente Ayúdame Jorge ¿Cómo era? Así no? Ajá Ya que está muy grande El plato Ocupamos aproximadamente Fueron Un poquito más De un kilo De camarón Ahí pepinos Los pepinos Dice Una cebolla Una cebolla completa Vamos a echarle La cebolla Bueno Ya está Aquí hay como El pepino Ya está Nuestro plato Decoradito Ahí Vamos a echarle La cebolla Suficiente No importa Que quede Arriba De los pepinos Eso es al gusto Ahí Así Ahora vamos a ponerle Unas roditas De chile serrano Así era nomás Sí Si le gusta El picante Dicen que comen Habaneros O sea que no van a comer Chile serrano Chile así no hace No hace daño Y ahora sí Llegó el turno De lo De lo mero bueno Vamos a echarle Nuestra racita aquí Ya saben Tiene el jugo De tres limones Chile sin tepín Soya Y aceite de oliva Así nomás Mira Está que chula Está quedando esto Ya se le están tocando ¿Qué Jorge ya lo quieres probar? Ya 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 Mira Mira nomás Cómo va quedando esto Ay papá Qué sabroso Dice que allá Va y come marisco Dice que son los mejores del mundo No es cierto No En cada lugar Tenemos nuestro toque Nuestro estilo De hecho Este es un sashimi A mi estilo Sabroso Huele 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 bastante Huele riquísimo Hasta el pepinito Que lleve Poquito picante Esto es para que Para que lleve Un poquito mejor Así era Para que amarre Para que amarre Mira nomás Así Y aquí en el medio Vamos a echarle todo De una vez Así era Para que no batalle Y aquí falta lo mero bueno Aquí tengo Algo guardadito Que esto es lo que le va a dar El toque final A nuestro platillo Esto es nomás Dos camaroncitos Así Este lo vamos a poner para acá Este es el jefe Aquí Así nomás Mira Y a esto Si falta echarle Un limoncito Ahí Un limoncito Así poquito limón Y ay ay Y como No le echamos De la salsita De lo que tenía Pues vamos a echarle Poquita salsa Tropicalísima De salsa La tatama Ya saben Así nomás Mira Así Poquita Poquita Salsita Y pues ahí quedó Ahora sí A probar Bueno Pues ya quedamos Nuestra platillo Ya aquí están Todos mis hijos Nuestros amigos Así que A probarlo Bueno La que la voy a probar Primero Es mi jamelina A ver Un poquito de todo Un chilito Un chilito Se me están tocando Jorge A ver Ahí está la tosada Eduardo Vamos a probar Voy yo para voy yo Desde el puerto de Veracruz Vamos a probar Un shimmy Estilo San Carlos Estilo San Carlos El tío Amor Amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que show Mira nomás Mira mamá A ver Mira la cámara Gabi Pruebanlo Mira Está buenísimo Chula A ver Sigo yo Déjame quito Pasa Gabi Ya le gané Bueno yo vengo Del puerto de Siguatanejo Allá las tiritas Son Pero esto es de camarón Pero Esto se ve buenísimo Que se vea Cabrón Cabrón No A ver A ver Es caro Sí Ay Dios Y luego ya Ya quedan por comer Lo pueden agarrotar Así el camarón Mira Ay 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 No se le puede quitar el cuero Bueno Asira Acá el cámara No se hace Bueno amigos Y así nos vamos a pedir De este video Mándole un fuerte abrazo A todos Un saludo ¿Quiere mandar un saludo? Un saludo para los agregados Y por familia Un saludo para mis paisanos de Veracruz Y un saludo para mi mamá Que está en Carolina del Sur Allá en Estados Unidos ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Martina Un saludo señora Martina Un fuerte abrazo Y Saludo No pues yo no Saludos para todos Besos Fíjense mucho ¿Tú bien? No yo no me voy a mandar saludos ¿Tú? ¿Meli? Para que soy yo Mis compañeros de la uni Y amigos Pues un saludo para todos Un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo Saludos Adiós